El comisionado de la Policía Nacional dice que se está desmontando en la institución una estructura mafiosa, que ha existido desde siempre. Mira, quiero felicitar al comisionado para la reforma policial por su gallardía, por haber dicho lo que hay que decir, que todos queremos cubrir, que todos sabemos la corrupción que ha habido en la Policía Nacional, que para tú tener un ascenso había que pagar, que para tú tener una dirección había que pagar, que para tú tener un traslado había que pagar, que para tú obtener un arma de fuego o de reglamento había que pagar, eso lo sabemos todos, y que la mayoría de los directores policiales no pueden justificar su riqueza con villas, con fincas, con sus hijos estudiando en Miami. Señores, pero por Dios, ahora se ofenden los ex directores de la policía diciendo que es una injerencia, que ese comisionado no puede decir eso. Alguien tenía que decirlo, y por eso yo le felicito, porque yo fui fiscal 12 años y sé lo que hay ahí. En los destacamentos, cuando agarran un motorista preso en la noche, al otro día para soltarlo hay que darle su 500 al coronel, y no lo sabe eso todo el mundo, los puntos de drogas, muchos policías toman peajes de esos puntos de drogas y no lo sabe todo el mundo. Entonces, vamos a dejarnos de chercha y vamos a felicitar al presidente Luis Abinader, que ha metido a un comisionado ahí para que reforme la policía y se acabe esa corrupción que ha existido siempre. Precisamente de esa parte ahí de que ha metido un extranjero en la comisión, dice el diputado de la Corte del Pueblo, que es una injerencia del presidente primero haber nombrado a un extranjero en ese cargo cuando le correspondería a un dominicano. Pero un dominicano para qué, si desde que se creó la policía han puesto dominicano y no han resuelto nada. Un dominicano no iba a hacer nada, señores. Lo podía hacer un extranjero como lo ha hecho, porque el extranjero no tiene compromiso con nadie. Los dominicanos sí, los dominicanos quieren tener amigo al general, al coronel, para si tienen un problema llamarlo. Los comandos resuelvan el problema y se hacían de la vista gorda. El extranjero no tiene compromiso con nadie, por eso le felicitamos al presidente Luis Abinader por haber designado a un extranjero que diga las cosas como son y que resuelva el problema de una vez y por todas. Gracias, Raúl. Mándame.